Las historias de emprendimiento no distinguen sexo, lugar ni condición social. Los emprendedores siempre están mucho más cerca de lo que imaginamos. En La Victoria, uno de los barrios más populosos del Perú, cuna del Emporio Textil de Gamarra, se teje una historia más de este tipo. Ser mujer es desdoblarse todos los días para trabajar por uno, por los hijos, por su país. Ser mujer significa hogar, unión, lucha, progreso. Y aunque la adversidad se interponga en el camino. Le dije que hace seis meses estoy en la empresa y que ya van dos veces que postran a mi cambio. Y se enojó. Me dijo que no era posible hacer el cambio de horario. Y renuncié. ¿Qué? ¿Qué te pasa, hermanita? ¿Te sientes mal? Creo que estoy embarazada. Miren, he estado sacando cuentas y... Estamos mal. No sé qué ha pasado con el dinero. Ayer vinieron a cobrar y me dieron plazo esta mañana. ¿Y no hay más? No. No hay nada. Siempre llega la luz que nos permite identificar una oportunidad. Entonces me llamas el jueves para decirte cuántas personas serían. Yo pongo el servicio, tú solo te encargas de la cocina. Sí, no se preocupe. El jueves mismo la estoy llamando. Bueno. Y gracias a ti, Gloria, tenías razón cuando te deshiciste en el lago sobre la cocina de Vicky. Es que con esas manos, querida, ya deberías tener un restaurante. Hasta el jueves entonces. Nos vemos. Adiós. Chávez, ¿tú que no me quieres hacer caso? Digo, lo logré, lo logré. Solo de ti depende el concretar tus sueños. Yo tuve un sueño y lo conseguí. ¿Cuál es tu sueño? ¿Ya empezaste? ¿Qué estás haciendo para lograrlo? Yo también tuve un sueño y ahora te voy a contar cómo lo logré. Tú también puedes hacer que tu sueño te dé la felicidad. El Gran Salto La historia de Vicky, una emprendedora como muchas. La historia de Vicky, una emprendedora como muchas.